Bienvenidos al nuevo resumen de noticias de ILTV desde Israel y en Español, estos son los principales títulos del día de hoy. Solo una semana después que israelíes realizaran un paro a nivel nacional para manifestarse en contra de la violencia doméstica que sufren las mujeres, los organizadores están convocando a una nueva protesta el día de hoy debido al asesinato de otra mujer. El martes, Iman Ahmed Awad fue apuñalada hasta la muerte en su hogar en la ciudad de Acre, en el norte del país. La policía ha abierto una investigación sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Awad y hasta el momento su marido ha sido detenido para interrogación. La muerte de Awad llevó el número total de mujeres y niñas asesinadas en Israel durante este año a 25, marcando así un incremento dramático en violencia doméstica a comparación de los años previos. Y los organizadores de las protestas que tuvieron lugar la semana pasada ahora llamaron a que todas las mujeres a lo largo del país protesten por 25 minutos todos los días, hasta que el gobierno decide implementar un plan para combatir la violencia doméstica. Por su parte, la Asociación de Maestros de Escuelas Secundarias anunció que los maestros se unirán a la movida manifestándose por 25 minutos al inicio del día de clases hoy. Luego de las marchas de la semana pasada que culminaron en Tel Aviv con un gran acto, del cual participaron decenas de miles de personas, el primer ministro Benjamín Netanyahu presidió una reunión con el Comité de la Violencia contra la Mujer. Durante este encuentro, Netanyahu comparó la violencia contra las mujeres con el terrorismo y expresó que el gobierno debe asistir a las víctimas y, a su vez, castigar a los abusadores, agregando que hay mucho trabajo por delante. Algo que no podría sonar más correcto el día de hoy, mientras israelíes toman las calles del país. Y solo el tiempo dirá si el gobierno está realmente dispuesto a otorgar los fondos prometidos para tratar con esta creciente problemática. La ONG por los derechos humanos Betzelem publicó ayer nuevo material donde supuestamente se puede ver cómo el hombre palestino de 22 años, Muhammad Jabali, recibe un disparo desde atrás impactando en su cabeza. Jabali, quien padecía discapacidad mental y física, recibió el disparo el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Tulcán, en Cisjordania, donde horas después de llegar al hospital fue declarado muerto. Inicialmente, las fuerzas israelíes reportaron que Jabali fue asesinado durante un motín en el cual se utilizó el fuego para dispersar a la multitud que estaba arrojando piedras. Pero este nuevo video de cámaras de seguridad que Betzelem hizo público muestra desde cuatro ángulos diferentes el momento en muestra ningún tipo de motín. De hecho, el área parece estar tranquila, se ven solo unas personas caminando por el lugar. Cuando de repente la gente que se encontraba en la calle comienza a dispersarse, pero Jabali, quien usaba un bastón para caminar, no pudo moverse a tiempo para esquivar la bala. Luego, se puede observar cómo tres soldados dejan el lugar sin ofrecer ningún tipo de asistencia médica. El ejército israelí, sin embargo, ha reafirmado su historia, diciendo que los soldados estaban respondiendo un disturbio durante el cual Jabali fue impactado por accidente. Las fuerzas israelíes también comunicaron que se ha abierto una investigación, aunque una vez finalizada la evidencia será examinada por una fiscalía militar. Pero Betzelem presionó al ejército israelí una vez más, diciendo que en el video se puede ver a los uniformados caminar con pausa y a los palestinos hablar entre ellos, cuando los soldados le disparan a Jabali desde una distancia considerable. Además, agregan que no existió ninguna advertencia previa al disparo fatal, que fue injustificado y constituye una violación a la ley. El primer ministro, quien es también ministro de Defensa, Benjamín Netanyahu, visitó el norte de Israel ayer en el marco de la Operación Escudo del Norte, y en el lugar expresó que Hezbollah estaría cometiendo un grave error si decide atacar al ejército israelí o resistirse a la operación que intenta descubrir y destruir sus túneles de terror. Netanyahu también participó de una junta de seguridad junto al jefe de las fuerzas israelíes, el teniente general Gadi Eisenkot, el comandante del norte general Joab Strick y otros oficiales superiores. A su vez, se reunió con soldados que trabajan a lo largo de la frontera y con autoridades locales del norte. En la reunión, además de hablar sobre el tercer túnel descubierto, el primer ministro explicó cómo es el desmantelamiento sistemático de estos pasadizos subterráneos. Más aún, alabó el espíritu de los comandantes y soldados diciendo Hezbollah pensó que podría acabar estos túneles sin obstáculos ni cobertura, pero nosotros sabíamos, lo planeamos y nuestro trabajo nunca salió a la luz. Finalmente, Netanyahu elogió la operación por avanzar a buen ritmo o más rápido de lo esperado y luego reveló que una delegación del ejército partirá hacia Moscú para discutir la operación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y en noticias relacionadas, de acuerdo al diario Aretz, los Estados Unidos habrían negado a Israel su petición para sancionar al Líbano, debido a sus lazos estratégicos con Beirut. Netanyahu realizó esta solicitud durante una reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Bruselas hace dos semanas. Sin embargo, de acuerdo al reporte, Pompeo ha accedido a incrementar las medidas únicamente en contra de Hezbollah. La búsqueda de los responsables del tiroteo terrorista que tuvo lugar en Ofra el pasado domingo continúa hoy, con bloques de rutas y más servicios de seguridad en Cisjordania para reunir información de inteligencia. El objetivo es encontrar al terrorista y a su cómplice, quien aparentemente fue el conductor del auto desde donde se originaron los disparos. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que no descansará hasta encontrar a los asesinos. Durante el ataque, siete israelíes fueron heridos, incluyendo una mujer embarazada de 21 años que recibió un impacto en el estómago, obligándola a dar a luz con solo 30 semanas. La mujer se encuentra en recuperación luego de pasar algunos días en coma inducido y recientemente ha sido reunida con su marido, quien también fue herido durante el ataque. Desafortunadamente, su recién nacido aún se encuentra en estado crítico. Y esta búsqueda sucede paralelamente a otra, en este caso, la búsqueda del terrorista Ashraf Nahalawa, quien asesinó a dos personas hace dos meses en la zona industrial de Cisjordania. Las fuerzas israelíes se encuentran trabajando de cerca con autoridades palestinas para encontrar a Nahalawa. El ejército ha pedido al público que tengan paciencia, ya que estas operaciones de búsquedas son muy complicadas. De acuerdo a Dani y a Tom, el ex jefe del Mossad, las operaciones siempre continúan hasta el final, porque aunque los terroristas puedan fugarse por un tiempo, siempre terminan siendo expuestos. Muchas gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Tel Aviv. Y recuerden, si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no dejen de seguirnos en Facebook a arroba Israel English News y en Twitter a arroba ILTV News. Soy yo, Gavillón, y nos vemos mañana.